El año nuevo trajo malas noticias para muchos trabajadores, ya que apenas han transcurrido los primeros 16 días del mes de enero, ya varias personas han pasado a formar parte de la larga lista de los desempleados en Estelí, según casos atendidos en organizaciones que velan por el bienestar de los obreros. Para nosotras ha sido sorprendente que los casos que están viniendo muchas veces son de violencia patrimonial y también de violencia económica, porque el incumplimiento de derechos laborales está considerado como violencia económica. Y hemos tenido varios casos laborales, nosotras continuamos priorizando la vía de la negociación directa con el empleador y que evite costos de estar teniendo que utilizar la vía judicial. La mayoría de las demandas de los trabajadores hacia sus empleadores o representantes de empresas donde laboraban están enfocadas en el pago de prestaciones sociales en tiempo y forma, expresaron por separado funcionarios del CENIR y del Centro de Mujeres María Elena Cuadra de Estelí. Una vez finalizada la relación laboral, no les cancelan oportunamente dicho derecho, las prestaciones sociales de los trabajadores, inclusive recientemente hemos venido documentando un caso, una denuncia colectiva, estamos hablando de alrededor casi 100 trabajadores de la fábrica Olivas y lo que es la parte de la industrialización y lo que es la parte de las fincas o la producción. Y ahí pues tenemos entendido de que hay una situación sumamente difícil, se rumora de que esta empresa podría estar en quiebra y de alguna manera está dejando en desprotección a los trabajadores. Entonces nos encontramos que los trabajadores siempre tienen la esperanza que la siguiente semana va a ser diferente. Y la verdad es que yo creo que en este sentido se debe de comenzar a regular este sector porque está afectando considerablemente a algunos trabajadores y trabajadoras. Y nosotras creemos de que todo empresario, aunque inicie con una microempresa, debe de tener las condiciones mínimas y la garantía suficiente para que responda por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Durante estos casos que se han presentado en lo que va de este año, se ha visto una pasividad de las autoridades del Ministerio del Trabajo en Estelí, ya que el tiempo ha ido pasando y la mayoría de los obreros no han recibido una respuesta positiva, según lo apreciado por el CENIT. Con imágenes de Lester Leiva, este es un reporte de Juan Francisco Dávila.